El mejor juego es aquel que nos enseña a vivir y la mejor forma de aprender es jugando. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Godly Play enseña a los niños a usar el arte del lenguaje cristiano y les ayuda a entender mejor los misterios de la presencia de Dios en sus vidas. Los niños tienen un sentido innato de la presencia de Dios. Hoy vamos a conocer cómo ayudar a los niños a desarrollar ese sentido. Vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. Cada mañana de domingo, la Iglesia Evangélita El Sadaí de Madrid se reúne para una nueva celebración cúltica. Allí alaban a Dios a través de canciones, oraciones y lecturas bíblicas. Cuando llega la predicación, los niños asisten a la escuela dominical, donde reciben su propia educación cristiana. Entre los métodos de enseñanza se encuentra el Godly Play, en castellano jugar junto a Dios. Comenzaron en 2004, gracias a la Unión Bíblica y la Asociación de Educadores Evangelicos de Madrid. El método Godly Play consiste en una manera imaginativa de presentar las historias bíblicas a los niños, también adolescentes. La verdad es que es un método que vale para cualquier generación. Utilizamos un lenguaje religioso, con parábolas, con actos litúrgicos, con silencios, de manera que los niños puedan interpretar las historias como bastante más cercanas que lo que es leer simplemente el texto bíblico. El portero tiene un papel muy importante, pues es el que da la bienvenida al niño a la sesión, al grupo, y se asegura de que está en una buena disposición espiritual para poder recibir las enseñanzas espirituales que van a tener lugar en la sesión de Godly Play. La tapa impide ver lo que hay dentro. Es como una puerta. Las parábolas tienen como puertas, que a veces no te dejan entrar. Aunque tú estés preparado para recibirla, para entenderla, muchas veces no consigues entenderla. Pero no os desaniméis. Al final la puerta seguro que se abrirá y llegaréis a entenderla. Yo creo que sí hay una parábola aquí dentro. Vamos a mirarla. Las lecciones bíblicas son historias de la Biblia que les hablan directamente a los niños y les ayudan en su caminar diario y en cada uno de sus problemas, temores, ansiedades. Es un tiempo en el que ellos escuchan, es un tiempo de quietud, es un tiempo de meterse dentro de la historia y de esa forma poder ver y observar cómo el misterio de tener a Dios en sus vidas les puede ayudar en un futuro en cada uno de sus pasos o en su vida. El narrador tiene un papel muy importante porque es el que es facilitador. Primeramente da una bienvenida y les integra en un espacio llamado sagrado en el que el niño sabe que va a desarrollar todas sus inquietudes. El narrador cuenta una historia pausada, como he dicho antes, con un lenguaje asequible a los niños y después facilita sus preguntas, donde ellos pueden desarrollar sus opiniones. Luego tiene una despedida y una bendición particular para cada uno de los niños. El reino de los cielos es como cuando una persona está en búsqueda de perlas finas, un comerciante que compra y vende perlas finas y está en búsqueda de la perla de gran valor. La educación cristiana de los niños es muy importante desde que son pequeñitos y dentro del ambiente familiar. En la Biblia leemos desde su antigüedad que es algo que a ellos les viene bien para su vida, para su relación personal. Directamente la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando la encuentra, se va y cambia, cambia todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. Para conseguir la perla de gran valor. Y luego vuelve a su casa. El ambiente que se crea en Odiplay es un ambiente relajado. El narrador, con un lenguaje pausado y con silencios y muy atrayente para los niños, utiliza una manera como si fuese un cuentacuentos, facilita que los niños contesten, hagan preguntas, expresen sus ideas de una manera relajada y ellos sean conscientes de la importancia del relato. Las preguntas son importantes al final de la historia bíblica. En ellas les decimos qué parte te ha gustado más, qué quitarías, para ti qué es lo más importante, quién eres tú dentro de esta historia. Esto facilita el que los niños tengan una respuesta. Unas veces unos se contestan a otros y eso enriquece mucho. Los niños entre ellos entablan una relación de escucha, de aceptación, de respeto hacia los demás y lo mismo es una relación con el narrador, ya que juntos emprenden un camino de reconocer personalmente a Dios en sus vidas. Quiero que cada uno de vosotros haga lo que quiera. Si queréis pintar o seguir jugando con otras historias o dibujar algo, ahí están las cosas. Podéis ir cada uno a por las cosas que quiera. El trabajo sería la respuesta que dan los niños a la historia que se les ha contado, que es una respuesta individual que depende de las necesidades que tenga cada niño. Entonces esta respuesta puede ser en forma de leer otra vez la historia en la Biblia o en algún libro, de hacer algún dibujo, de escribir algo, de hacer algún poema, de jugar con los materiales. Entonces aquí es individual y cada niño escoge de la historia lo que va de acorde con sus necesidades en ese momento. Pedagógicamente este método tiene una ventaja que combina los dos medios por los cuales los niños aprenden más directamente, que son el juego y el lenguaje. Les da la oportunidad también de utilizar un material sensorial que ellos puedan experimentar, que ellos puedan crear. Yo creo que la ventaja que tiene este método es que no es un método tradicional en el que el niño oye pasivamente la enseñanza de un profesor y bueno, pues es una enseñanza que es universal para todos. Aquí lo importante es que a cada niño se le enseña la historia y el niño puede responder según sus necesidades individuales. Y no es un oidor pasivo, sino que se le pide una respuesta a lo que ha oído. No es necesario que se tengan todos los materiales al principio. Entonces lo que se puede hacer es empezar con unos materiales básicos y sobre esos materiales básicos, pues estructurar las sesiones y después ir adquiriendo cada uno de los materiales. Si se es muy hábil con la madera, pues se puede crear uno mismo los materiales. De todas formas, hay en varios países de Europa y en Estados Unidos, pues hay páginas de internet donde se pueden conseguir estos materiales. Hay un tiempo de fiesta donde los niños toman unos zumos, unos refrescos, unas galletitas, algo de fruta donde ellos se sirven entre ellos y donde ellos comparten y hablan de sus experiencias. Es un tiempo de compartir. Una vez que se ha realizado toda la sesión, el narrador que ha contado la historia pues se despide individualmente de cada niño y les desea que pasen una buena semana y también les agradece su aportación individualmente a esa sesión. Me alegro por haber compartido esta clase con vosotros. Espero que tengáis una buena semana y que nos veamos la semana que viene. Me gusta este método porque cada sesión es nueva. Los niños aportan frescura, los niños aportan muchas ideas, a veces te sorprenden. Aprendemos todos y maduramos todos y es verdaderamente una experiencia muy enriquecedora. A mí Golden Play me ha aportado como método de enseñanza, no solamente es un método para aprender historias bíblicas sino que además también sirve para, a la vez que estás aprendiendo, disfrutar y pasártelo bien. Además es un método muy participativo en el que todos intervenimos y además sirve para poder implicarte más en la historia a través de preguntas que te hacen las profesoras como qué te ha parecido la historia, con qué personaje te encuentras identificado y eso sirve un poco para adentrarte más en la historia y además también sirve para poder ver puntos de vista que antes con otras enseñanzas a lo mejor no podías haber visto. A mí Golden Play sobre todo me ha aportado el hecho de la novedad. Era un método en el que no te basaba simplemente en que tu profesor te contaba la historia, te aprendías todos los personajes, el versículo, lo que sea sino que tú podías interactuar con lo que eran los personajes, el medio de la historia y todo esto y sobre todo a mí me gustaba en especial el periodo del final en el que cuando acabamos de contar la historia en sí la profesora ya nos preguntaba por nuestras cosas, nos dejaba coger la historia que quisiéramos y podíamos empezar a investigar por nuestra cuenta con ella, sobre todo. Con la práctica los niños y con las historias, los niños van viendo que todas esas historias tienen que ver con su vida con la relación que ellos tienen con Dios, con el texto bíblico y la espiritualidad de los niños va creciendo de una manera más natural. Termina la sesión y los niños marchan con una nueva historia bíblica en la mente y el corazón. Métodos de enseñanza como el Godly Play cumplen así el deseo de Jesucristo cuando dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Como hemos visto, Godly Play está ayudando a muchos niños a desarrollar ese sentido innato que tienen de la presencia de Dios. Hola José Pablo. Hola Beni. ¿Qué aportan las historias bíblicas a los niños en su descubrimiento de Dios? Pues aporta mucho a los niños y a los mayores, porque aporta valores. Muchos expertos y educadores coinciden en que sufrimos una galopante pérdida de valores en nuestra sociedad que está afectando principalmente a la infancia. Algo está fallando en el proceso educativo y debemos reaccionar si queremos un futuro más justo y solidario. En el libro de Deuteronomio encontramos lo siguiente. Las historias bíblicas deben llegar al corazón de los niños. El objetivo no es solo la memorización o el conocimiento de los datos, fechas, personajes o situaciones que sucedieron en un determinado momento. El conocimiento intelectual no genera por sí mismo buenas personas. Es el corazón forjado en los valores de la justicia y de la paz lo que determina una ética diferente y el camino más directo al corazón es el espíritu alimentado por el amor de Dios. Cuanto más ayudemos al niño a descubrir ese amor, mejor asimilará los valores de la justicia, la libertad, la responsabilidad y la tolerancia. Igual sucede con los adultos. De hecho, a todos nos vendría bien pasar tiempo practicando el Godly Play. Gracias, José Pablo. Tenemos ya una nueva pregunta preparada para que la respondan en el Facebook de Buenas Noticias TV. La pregunta es la siguiente. ¿Cree que la crisis de valores que estamos sufriendo tiene un origen espiritual? ¿Sí o no? Respóndanos. Y también déjenos sus comentarios si lo desea. Y si no tiene todavía este Evangelio de San Juan, llámenos porque se lo queremos regalar. Al teléfono 91 743 4400. Es un regalo que hacemos para promover la lectura de la Palabra de Dios. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Regresamos la semana que viene con un nuevo programa. En esta ocasión hablaremos sobre la Iglesia China en España. El Imperio Amarillo avanza por todo el mundo y su presencia es ya una realidad en todas las áreas de la sociedad. El mundo protestante no es ajeno a esta realidad. Será muy interesante, así que no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.